Voy a empezar el video del día de hoy de estas vacaciones que estoy tomando en mi hermosísimo país, México. Pues les voy a enseñar aquí un poquito de la vista que tenemos desde este departamento, es hermoso. Aquí está atrás la bandera de México, las montañitas, es una cosa muy 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 hermosa, espero que sí me escuchen, vean porque ahí viene. Yo aquí el pelo que manejo el día de hoy está espantoso, pero bueno. Aquí traigo esto, esto es oro para mí, estas papitas las amo, voy a comer esto durante los siguientes 30 días. Así que bueno, aquí vamos a empezar con este video y pues para compartirles lo que vamos a hacer el día de hoy aquí con la familia, ok. Y pues para que conozcan también a la familia, la Mexican familia y pues así la cosa. Por aquí vamos a empezar, eh. La van a ver mucho a ella por aquí, eh. Es la moti, la llamada moti. La moti. La moti, así que bueno, empezamos con esta fiesta que bueno, en Australia le llamamos Christmas in July y pues bueno, vamos a hacer lo mismo de este lado del mundo. La vista aquí es hermosa. Y pues bueno, seguimos, ok. Oigan, bueno, aquí miren, ella es Isabela, hola, Isabela. ¿Vale? Hola, say hello to your friends in Australia. Yes. Mar. Ay. Ella es mi hermana Diana. Ella es Paola. Ah, bueno, ella ya se dio. Hola, Ariel, diles ayer. Ah, sí. Él le gusta hacer. Ellas están peleando por tomar refrescos. No. Refrescos. Refrescos, sí. Bueno, y aquí tenemos muchas noches ideas, ¿no? Eso no lo vean, niños. Y allá está nuestra vista. Allá está Mink. Hi, Mink. Hello, he's very happy. Hello, Manolo. How are you? Hola, muy bien. Hola, Glorys. Hola, hola. Allí él es Ben, Glorys. Y una visa. Así que esperemos que se diviertan con este hermoso video. Ok? Ahora los veo. Yo quiero irme. Ella, yo soy hermana. Ellas quieren. Ay, hola. Bueno, ellas se van a encargar de tomar. Ella es mi hermana Sandra. Para que la conozcan. Di hola a los fans. Hello, hello. A la espada. Madora. Hello. Y bueno, vamos a comer. Ella se dispone a calentar las tortillas. Las tortillas. Ay, qué bonita. Y ella. Él falta. Él es Pablo. Está chipeo. Ay, no. Ay, no. Ay, no ha salido blabundo el día de hoy. Ay, es que está sirviendo la comida. Sí, claro. La chica práctica. Eso. Salimos a chica práctica. La mejor tía. Tengo un chico alborzado. Para chica práctica. Yo soy chica práctica. Para chica práctica, los mejores videos en la red. Eso. Vamos a comer. Vamos a comer. Sí, pues díganos. Vamos. A comer. Con chilita. Con chilita. Sí, en chilita. Ay, ¿qué tenemos aquí? Sí, ¿qué cocina? La cochinita. La cochinita. La papa. Y vino. Es una cosa deliciosa. Y vamos a comer tacos, ¿eh? Así que bueno, ahorita regresamos. Tenedorio. Vamos a comer. Tenedorio. Estamos aquí. Jugando. Déjame esto, díganos. Jugando, ¿qué? Jugando a las tres. ¡Las tres! Y está haciendo... Las tres. Las tres. Ay, ¿enseñales mis zapatos nuevos? Sí. Están muy hermosos ellos, ¿sí o no? ¿Y qué tiene? ¡Avejo! ¿Cómo lo le dices? Que venga él corriente. ¡Ay! Está llorando, chica práctica. Está llorando, chica práctica. Está llorando, chica práctica. Ay, sí. Esto no se puede. Yo la foto y tu graba. Y tu diario. Pero llegamos al departamento de la supernovia. Allá, a la vista, a la vista, a la vista. No, no. ¡Qué bonito! Hoy no voy a grabar yo. Van a grabar ellos. ¡Ay, falta! No se ha que salga esto. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!